... Muy buenas noches, bienvenidos a esta previa de El Gata al Agua, donde vamos a abordar diferentes temas de actualidad. En primer lugar, abordaremos también, por cierto, la reunión que ha mantenido hoy Donald Trump y Vladimir Putin. Ha sido, digamos, en un lugar neutral. Y también vamos a ver cómo la prensa, digamos, ha ido preparando ese encuentro nuevamente, tergiversando lo que van a ustedes ver, asuntos y declaraciones que no han ocurrido. Pero eso será más adelante, porque mañana en el Congreso de los Diputados se va a producir una comparecencia de Pedro Sánchez. Es un pseudo-debate sobre el Estado de la Nación, después de esos 45 días que mañana se cumplen, tras la llegada del Ejecutivo Socialista al Palacio de la Moncloa. Fue el pasado 2 de junio cuando Pedro Sánchez juró su cargo, o prometió, mejor dicho, su cargo, ante el Rey. Con lo cual mañana vamos a pasar página, pero ya les digo que vamos a hacer nosotros nuestro propio balance de lo que se está haciendo esta corta legislatura, que se prevé que sea más larga hasta el año primavera 2020, pero que de momento ya tenemos muchos titulares de los que, porque son titulares lo que está siendo esta gestión, de los que analizar. Fracasos. En primer lugar, el nombramiento de aquel ministro de Cultura y de Deportes, que no sabía de deportes, y que después de una semana, diez días no llegó ni al cargo, tuvo que dimitir forzado por aquella sociedad que se había montado. Tenemos el desplante que le hizo Trump en esa cumbre la semana pasada, y el aumento de gasto que va a tener que hacer el gobierno de nuestro país, por exigencia del presidente estadounidense, en defensa, hasta un 2% del PIB, en contra de lo que es la ideología y la voluntad de Pedro Sánchez. Es más, dijo que no tenía intención el gobierno de hacerlo, se reúne con Trump, Trump digamos que obliga de una manera razonable a los países de la OTAN a hacerlo, y Pedro Sánchez ha tenido que hincar la rodilla. O el fracaso de hoy de RTVE. Empezó como una auténtica cacicada, una auténtica chapuza ese decreto para hacerse con la televisión pública, la de todos, para controlarla, el PSOE junto con Podemos. Y hoy, en el último tramo ya en el Congreso de los Diputados, les han faltado dos votos. Algún partido de izquierda, algún diputado, no sé si comunista, si de Esquerra Republicana, si del PDCAT, no sabemos, o el propio Partido Socialista, digamos que se ha confundido a la hora de votar, con lo cual no han podido hacerse con RTVE, por lo menos de una manera interina, hasta el mes de octubre, noviembre, cuando se abre el concurso. Con lo cual veremos ahora a quién nombran de presidente, a una persona que aguante esa interinidad. Y luego también, como saben, está siendo 45 días donde nos están metiendo la ideología en vena. Lo hablaremos también con la educación. Saben que quieren, digamos, la educación concertada, empezar a quitarle fondos desde ya a este tipo de colegios, para que los padres, digamos, ir en contra de la libertad de los padres de poder elegir cómo educar a sus hijos. También con la religión, volviéndonos a introducir educación para la ciudadanía, que ya causó estragos con Zapatero y ahora quieren recuperarla. Con el Valle de los Caídos y la Cruz, por cierto, del Valle, que a propuesta de Izquierda Unida, como saben, se la quieren cargar. Fíjense incluso lo que decía Pedro, o el señor Avalos, que es el secretario de Organización del PSOE. El PP mantiene vínculos con el franquismo que algunos se niegan a romper. En estas estamos todavía. Hay que recordar al PSOE quién les apoyó en esa moción de censura, qué partidos que quieren destruir España. ¿Qué elecciones pueden dar, por tanto, a nadie con 84 diputados, estando en la Moncloa? Porque por esa regla de tres, también podríamos empezar, hoy está Esparta con nosotros, a preguntarnos si no hay ningún socialista que descienda, digamos, del falangismo o de militares franquistas que hoy tengan poder, plaza en mando en el gobierno o en la ejecutiva del PSOE. Así que, por favor, elevemos un poco el nivel intelectual del debate. El acercamiento de los presos, la inmigración ilegal, que como saben ustedes, están siendo los ejes, digamos, de lo que está haciendo este gobierno de los titulares, este gobierno del marketing, o también los cambios en el código penal. Son tantas cosas en estos 45 días que están intentando hacer, sin mayoría, con poco margen de maniobra, que desde luego, desde luego, es un auténtico escándalo. Y, por cierto, hablaremos de la sociedad española, ¿cómo es posible que sea tan voluble? Recuerden que hace mes y medio, hace 45 días, justo antes de la moción de censura, Pedro Sánchez, o el PSOE, mejor dicho, era la tercera o la cuarta formación en intención de voto en nuestro país. ¿Tercera o cuarta formación? Recuerden que Ciudadanos estaba situado en primera posición, en algunas encuestas, en otras el PP, y el PSOE, tercero o cuarto. 45 días después, después de mes y medio en el Palacio de la Moncloa, tocando los resortes del poder, ha cambiado la percepción en los españoles, y ahora se sitúa el PSOE como la fuerza que, en unas supuestas elecciones, sería la más votada. ¿Es normal esto? Lo hablaremos. Saludamos ya a la mesa que hoy nos acompaña, está con nosotros, Asís Timmermans, Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en El Gato. Gracias a ti y a todos vosotros. Has estado en Soria, ¿no?, descansando. He estado en Vinuesa, en Soria, en Molinos de Doro, he estado en el paraíso. Soria, no quiero que vaya nadie, no quiero que la visite nadie, porque sigue, porque es el paraíso, y cada año voy allí un fin de semana. Has estado literalmente a la fresca, porque debe haber hecho frío, ¿eh? Ha hecho un tiempo magnífico, por la noche, los que somos chicarros del norte no necesitábamos un jersey, aunque una chaquetilla algunos se ponían, una maravilla en el rollo, aquello es sencillamente maravilloso. Me callo ya. Nos alegramos, gracias, Asís, por estar con nosotros. Está Mariano Calleja también con nosotros en el plató. Mariano, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, segunda entrega de las entrevistas, lunes pasado Pablo Casado, hoy Soraya salen de Santa María. Sí. Qué titular, desde luego, ha sido uno de los más comentados del día. Sí, los titulares, la verdad, es que están siendo bastante impactantes, los dos. Fue el de Casado y ha sido el de Soraya de Santa María, y lo que demuestra es que están enfrentados ahora mismo, que no quiere debate Soraya de Santa María, eso también se demuestra, por lo que explicó, y que está todo abierto para el Congreso que empieza el viernes. Enseguido hablaremos de ello. José Javier Esparza, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. No hay más. Percival Manglano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por cierto, Esperanza Aguirre el otro día le llamó Percival. Percival, entonces yo no sé si es por su pronunciación inglesa, si es que llevan a ese, pero que es Percival o Percival. Me han llamado tantas cosas en la vida, que en fin, la lista es interminable. Pero usted cómo se presenta. A gusto, a gusto del consumidor. Es un nombre inglés, en inglés se dice, lo voy a decir en inglés, Percival. Pero en español, Percival, Percival, lo que se quiere. Rosa Cuerbas, vamos, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo se dice en inglés el nombre del señor Manglano? Percival. Ah, vale. Pero yo, además de felicitar al señor Percival por ese nombre tan bonito. A mis padres, hay que felicitar a mis padres. Quiero felicitar hoy a todas las cármenes, a los marineros, a la Armada, a todos los pescadores, a los hombres de la mar, en el Día de la Virgen del Carmen, que es un día precioso. Claro que sí, felicidades a todas las cármenes. Bueno, vamos ya a los verdaderos titulares. Asistir, Mervans, ¿cuál ha sido la noticia, tu juicio, más destacada del día y cómo la titularías? Bueno, han sido muchas, me han obligado a elegir una y no ha sido el titular más corto. Yo lo que he dicho es Felipe VI, el rey que molesta a los enemigos de España y de la libertad. ¿Por qué? Pues porque yo creo que después de tantos episodios muy, muy discutibles del rey Juan Carlos en su tiempo, después de tantas personas, digamos, depuradas de los medios de comunicación, sencillamente por decir las cosas como son, ahora molesta el rey que no tiene ninguna mancha, el rey que no ha intervenido, digamos, de forma torticera en política, el rey que se ha limitado a defender la unidad de España y la libertad de los españoles en todos los lugares de España, ese rey molesta y mucho de eso tiene que ver con las noticias sobre las cuentas suizas del rey Juan Carlos o las supuestas grabaciones de Corina, etc. Que tipejos como, perdón, que servidores del Estado como Villarejo y compañía, bueno, hayan campado a sus anchas en este país, pues da cuenta de lo que ha sido este país. Bueno, más titulares, Mariano Calleja. Mi titular es Cospedal Apoya Públicamente a Casado en un momento decisivo del proceso interno del PP. Yo creo que a partir de ahora se van a producir más apoyos públicos en cadena, tanto para Casado como también para Soledad de Santa María, y hoy ya hemos empezado a conocer alguno más de los que conocíamos hasta ahora. ¿Pero quedan apoyos relevantes todavía? Sí, varones regionales sobre todo, el de Fejó es el más relevante que queda, que no sabemos si se va a atrever a dar el paso de mojarse o no mojarse, aunque muchos le sitúan ya más cerca de Pablo Casado, pero públicamente no se ha pronunciado. Y yo creo que todavía quedan varones regionales que pueden y no sé si deben pronunciarse. Fejó, que es la gran pregunta, ¿crees que se va a pronunciar finalmente de aquí al viernes? Lo veo complicado, lo veo complicado, pero bueno, igual que lo ha hecho Cospedal, hoy hemos conocido también, por ejemplo, el presidente de Murcia, hemos ido conociendo algún otro apoyo, y yo lo veo complicado que Fejó al final lo haga público, pero bueno, ahí está, nos faltan cuatro días. José Javier Esparza, la noticia más destacada a tu juicio, ¿y cómo la has titulado? A mí la que más me ha impresionado es la opinión de Zapatera Soraya de Santa María, a Casado evidentemente, porque digamos que lo retrata todo, creo que desde el punto de vista del militante del Partido Popular, aunque no sé muy bien quiénes van a votar en la segunda vuelta todavía, pero bueno, el militante común, incluso el votante común, es algo que podría parecer sorprendente a muchos, y por lo que yo he visto de reacciones, la inmensa mayoría de la gente considera que es absolutamente coherente que alguien como José Luis Rodríguez Zapatero, que es quien nos ha llevado a la actual situación de España, que el gobierno Rajoy ha mantenido y potenciado, pues señale precisamente como candidata suya a alguien como Soraya de Santa María, que es en el fondo la continuidad del zapaterismo. Desde luego, qué flaco favor percibe al Manglano, creo que la noticia que has elegido ya por el mismo cariz que la de Esparza, qué flaco favor, digamos, cuál es titular le ha hecho Zapatero a Soraya, ¿no? Bueno, debo decir que peco de falta de originalidad, me disculpo por ello, pero mi titular es precisamente la combinación de estos dos titulares precedentes. Es decir, por un lado, el apoyo de Cospedal, que no solamente es el de Cospedal, porque en el desayuno de esta mañana han estado presentes y apoyando a Pablo Casado, la propia Cospedal, pero también los demás candidatos que se presentaron a la primera fase de las primarias, es decir, José Erra, Margallo no ha estado, pero ha dicho que apoya a Casado, y la otra persona, Elio, este de Valencia. Es decir, que todos los que se presentaron a la primera fase, ahora apoyan a Pablo Casado. Y al mismo tiempo, pocas horas más tarde, Zapatero apoya a Soraya, claro, el contraste es muy llamativo. Y además, no solamente que le apoye, como bien ha dicho Esparza, sino los argumentos que ha dado para justificar su apoyo. Y es que, según él, Casado supondría un retroceso en las ideas españolas si fuese el presidente del Partido Popular. Es decir, que es por una razón ideológica que no la apoya. Y evidentemente eso supone que por una razón ideológica sí que apoyaría a Soraya. Pues flaco favor, de luego, le ha hecho a Soraya. Y enorme favor le hace a Pablo. Efectivamente. Rosa Cuerbas, Mons, noticia titular. El gobierno, lejos de los españoles, su principal preocupación en este momento pues la cuestión de Franco, que aleja bastante de las preocupaciones reales de los españoles si tenemos en cuenta, por ejemplo, el barómetro del CIS, que relata, el último y el más reciente, que las verdaderas preocupaciones de los españoles son el paro, la corrupción, la política, la cuestión catalana y quizá para algunos, seguro que minoría, pues dónde está enterrado Francisco Franco. Pero seguro que para la mayoría de los españoles no. Entonces, ¿cuál es la pregunta obvia? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se emperra nuevamente con Franco cuando no es ni de lejos la principal preocupación? Si es que algún español ha dicho Franco cuando le pregunta a alguien del CIS, que vamos, es que me gustaría saber si a alguien le preocupa algo al respecto. El porcentaje. Bueno, yo creo que hay dos motivos. Pues uno, que el hecho de que los gobernantes gobiernen de espalda las preocupaciones de sus gobernados es bastante común y debe ser una especie de síndrome que se produce al llegar a la Moncloa. Y en segundo lugar, que el PSOE tiene que devolver muchos favores a Podemos y además adelantarle por la izquierda para no seguir perdiendo votantes hacia las filas de Podemos. Creo que es una mezcla de esas dos cuestiones y creo que es una irresponsabilidad enorme de volver a dividir a la sociedad española, esta mañana y ayer estamos viendo cómo desde los dos lados se vuelven a reivindicar las dos Españas, cosa que a mí me parece triste, dramático, innecesario y además irreal. Que es que de verdad que no creo que sea el asunto que se debata en comidas familiares. Pues efectivamente no lo es. Bueno, de todo ello vamos a hablar esta noche en el programa. Interesantísimos titulares. Los asuntos de la actualidad son estos. También en los próximos minutos estará con nosotros Antonio Camuñas para preguntarle al respecto de la visita que Trump ha hecho a Europa, la reunión con Vladimir Putin. Por cierto, Putin ha dejado un titular que a mí me ha fascinado. Ha dicho literalmente que digamos que no interfirió ni muchísimo menos en las elecciones de Estados Unidos, que debió ser un ciudadano a título particular ruso y que quizá interfiriera en las elecciones estadounidenses, pero que no se puede culpar a Rusia, al igual que no se culpa a Estados Unidos de que Soros esté constantemente interfiriendo en todas las elecciones y los procesos que ocurren en todas las naciones de Europa. ¿Qué les preocupa a ustedes? Nuestras cámaras han vuelto a salir a la calle y esta es la respuesta a preocupaciones y asuntos que les gustaría que tratásemos esta noche en el programa. Pues ahora mismo estamos en el cambio de gobierno, que no sabemos cómo va a funcionar, si va a salir hacia adelante o no, y en la cuestión de los funcionarios de la administración pública. La separación de Cataluña, de España. El paro porque creo que es el problema más grande que tenemos. El de aquí si los refugiados en Siria y todo el conflicto que hay y lo que hemos visto como caso de Acuarius, cosas así, a mí es lo que más me preocupa ahora. Me preocupa que no haya una oposición en condiciones, porque los del PP se están matando. Me preocupa el paro porque sigue habiendo mucha gente que no tiene trabajo. El que más me preocupa es la precariedad laboral, también me preocupa mucho la violencia de género. El paro y por qué, porque la gente necesita trabajar para comer. Me interesa el paro sobre todo, la falta de trabajo y sobre todo los trabajos precarios. Pues a mí el paro para que vosotras encontréis trabajo. Violencia machista.